Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar un poco de lo que es la síntesis granular que si bien no es en rigor teórico síntesis ya que no usamos un oscilador que nos manda una onda lo que hacemos es partir de una porción de audio chica y repetirla de forma que se convierta en una especie de onda periódica Bueno, para mostrar de qué forma se deforma el audio original para lograr ese sonido como desintetizador que queremos yo voy a usar percusiones pero pueden usar lo que quieran y en el método que voy a usar lo que voy a hacer es laburar con el algoritmo que se llama Texture de Ableton que lo que hace es completar el tiempo más largo que le estamos pidiendo al sample repitiendo partecitas del que es básicamente lo mismo que si yo lo cargara en un sampler y seleccionara mi loop en una parte muy pequeña bueno vamos a buscar algún sonido nativo de Ableton yo acá tenía vistos algunos lo que decía Funk lo cargamos vamos a mirarlo y en el algoritmo de Warpeo vamos a elegir Textura dentro de la textura lo que podemos modificar es el tamaño del grano que es qué tan pequeña es esa parte que se va a repetir que vamos a escuchar cómo suena con el grano grande de 65 ya hay una pequeña deformación pero lo que vamos a hacer es llevarlo a un tempo mucho menor que el del sample original vamos a ir propiamente al menor tiempo que nos deja usar Ableton que son 20 golpes por minuto y la forma acá es esta vamos a modificar el tamaño del grano vamos a ponerlo fíjense que se va haciendo un poco más agudo porque le cambiamos las frecuencias a ese sonido voy a poner acá alrededor de 40 ya es un sonido con el que estoy conforme y lo vamos a grabar con el resampling el resampleo lo podríamos hacer exportando desde el menú de archivo o congelando y aplanando la pista pero yo me siento bastante cómodo usando la opción de resampling de Ableton así que vamos a grabarlo vamos a dejar que grabe varios sonidos así tenemos una variedad para elegir ya después cuando cuando lo carguemos en nuestro sampler está bastante fuerte vamos a tomar nuestra muestra y desactivamos el huerteo de todas formas como lo vamos a cargar dentro de un sampler no nos va a influir que haya estado barpeo acá o no en cambio si lo cargamos en un simpler como tiene el horitmo de barpeo tendríamos que modificarlo de todas formas puede hasta convertirse en una herramienta para darle más variación todavía entonces vamos a escuchar qué tal sean estas partes cambiando la posición de inicio del sampler por acá está más o menos un sonido de growl que es de alguna forma que yo estaba buscando le vamos a subir un poquito el volumen desde acá vamos a cortar las frecuencias para que sea más grave va a ser bastante despenetrante interesante así que vamos a dibujar un poquito toda la onda acá si queremos saber más o menos en qué pitch está podemos usar la opción de tuner que viene con ableton o compararlo con una nota de referencia que conozcamos hasta que suene sonante y esto más o menos no está definido vamos a probar qué tal suena el contexto acá tengo una basecita rítmica que hice para ver qué tal suena que hice para ver qué tal suena que hice para ver qué tal suena Bueno, más o menos de eso se trata el video, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.